Hay algo que nunca te dije Es fácil también predecir que no voy a olvidarte Tampoco matarte y dejar de morir Y así fue como te adueñaste de mi pensamiento Mi cuerpo fue para tu boca un pedazo de pan Tu sangre fue el vino que trajo hasta mi el sentimiento De amores que vienen y nunca se van Dame, dame más, te queda muy poco corazón Sin mirar atrás, sin tener que dar una razón No digas que no, ya no quiero ir Te digas que no, porque queda mucho por vivir Hay algo que nunca te dije y quisiera contarte Que cuando el futuro está cerca lo puedo escribir Es fácil también predecir que no voy a olvidarte Tampoco matarte y dejar de morir Y así fue como te adueñaste de mi pensamiento Mi cuerpo fue para tu boca un pedazo de pan Tu sangre fue el vino que trajo hasta mi el sentimiento Y así fue como te adueñaste de mi pensamiento Y así fue como te adueñaste de mi pensamiento Y así fue como te adueñaste de mi pensamiento Y así fue como te adueñaste de mi pensamiento Y así fue como te adueñaste de mi pensamiento